¡Hola a todos! Hoy os vengo a hablar de un juego que descubrí el otro día por Steam, para que así más gente lo conozca. Por alguna extraña razón me dio por buscar juegos similares a Yumeniki por ahí. No esperé encontrarme nada que me resultara llamativo si os digo la verdad, pero el destino quiso que me encontrara con este juego, del cual me enamoré. Disculpad si hay algún error en lo que diré en este vídeo, ya que parte de las cosas que diré fueron traducidas de la página oficial del juego y Steam. Espero que os resulte interesante y comenzamos. El juego lo está desarrollando Kaseyo Zimi y saldrá en verano del 2018. Os dejaré abajo en la descripción todos los links a sus redes sociales y las del juego. Para que si os interesa podéis seguir el desarrollo, estar atentos a las noticias, probar la demo y apoyar al creador. El juego se llama Jimmy and the Pulsating Mask. La historia gira en torno a los sueños de un niño de 8 años llamado Jimmy. Él sueña cosas geniales como grandes praderas amarillas llenas de girasoles, su familia, los videojuegos que solía jugar con su tío y muchas más cosas fantásticas. Pero no todos felicidad en su mundo, ya que también sufre de pesadillas como cualquier otra persona. Parece ser que un alien amenaza a su familia y la estabilidad de su mundo de sueños. Jimmy comenzará una gran aventura para salvarlos y erradicar la masa latiente. A lo largo del viaje tendrá que ir con su familia, superar sus defectos, que enfrentarse a las perturbadoras pesadillas de su subconsciente. No soy capaz de decir subconsciente. Lo siento mucho, me trabo, ahora mismo no soy capaz de pronunciarlo bien. En fin. Jimmy está a punto de comenzar la aventura de su vida y nadie más lo sabe excepto él. En la demo veremos que Jimmy y su hermano tienen la misión de obtener miel de las abejas, para que así su madre, Elga, pueda hacer la tarta favorita de Jimmy. Parece una tarea fácil, pero a la larga veremos que algo no va bien. Para saber más, habrá que esperar a que el juego salga. Estoy muy intrigada y a la vez emocionada. Visualmente, el juego se ve muy colorido y se nota mucho que el creador se influenció en la saga Mother, Earthbun y en Jumeniki, entre otros juegos. Me parece muy tierno el cómo se muestran algunas de las situaciones en las que nos podemos ver envueltos. Al estar en la mente de un niño de 8 años, todo se ve de forma más inocente. Y debo de admitir que esos momentos me sacaron una sonrisa. Es demasiado adorable. Porque como adulta que soy pienso, vaya, esto es un poco fuerte para que lo haya creado un niño. Pero luego terminas de ver la escena y es una cosa distinta. El juego tiene momentos muy graciosos, pero también tiene su lado oscuro. Me encanta cuando mezclan lo mono con lo siniestro. Como al principio solo ves colores vivos, momentos cómicos y tiernos, terminas por desconectar. Quiero decir que te esperas que toda la aventura sea así. Pero no. Eso hace que al mínimo momento que veas un poco de sangre o una situación que se salga por completo de esa línea, te choque o incluso te deje mal el cuerpo. La música es preciosa y da muy buena ambientación al juego. Es más, cuando preparé este guión que ahora mismo estáis escuchando, la tenía de fondo. Y me resultó un detalle muy bonito el que puedas ir consiguiéndola a lo largo de la aventura. Otro detalle que me gusta mucho es que los cofres son cajas de juguetes. Los personajes están muy detallados y muy cuidados. No he podido llegar a conocerlos bien, pero lo que llegué a ver de ellos, el cómo se comportan, me agradó. La jugabilidad es la de un JRPG de larga duración. Se centra en la subida de stats y la exploración. Jimmy, debido a que es un chico empático, gana fuerza al imaginar cómo ser los monstruos que te encuentras a lo largo de la aventura. Los cuales te podrás transformar. Cada uno de ellos tiene distintos poderes, permitiéndote avanzar por algunas zonas del mapa que de manera normal no se podría. Y lo mismo con algunos eventos. También te darán distintos stats y nuevos movimientos para los combates. Se podría decir que son las clases de este juego. Estas también suben de nivel, dándole a Jimmy stats adicionales y permitiéndole el equiparse otras habilidades que de otra manera estarían ligadas a dicha clase. Otro dato importante es que las habilidades tienen CD. Si usas una, tendrás que esperar una cantidad de turnos para volver a poder usarla. Las batallas son aleatorias, pero por suerte cuando estamos a punto de entrar en una, te saldrá un indicador en la cabeza. Si este es rojo, pues no podrás evitarla, pero si es verde, sí. Ya que eso significa que tienes un nivel alto para la zona. Esto es muy cómodo a la hora de si quieres explorar una zona. Para que no te estén parando cada rato en combates que apenas te darán experiencia y lo único que harán es incordiar. Los objetos serán limitados, así que más te vale pensar bien el cuándo usarlos. Ya que eso forma parte de la victoria. Si por un casual pierdes en un combate, perderás algo de dinero. Por suerte puedes guardar en cualquier momento y hay bancos para que si te derrotan, no perder ni un centavo. Otra cosa bastante llamativa es que tenemos como una casa, la cual podemos decorar. Pero no solo eso. Resulta que si decoras la casa con una determinada colección, nos darán bonificaciones. Y no solo eso, aquí podemos escuchar la música que hayamos conseguido. Kaseyo Zimi está muy emocionado con el proyecto. Así que si podéis y os interesa, id a sus redes o dadle apoyo y amor. Como ya comenté, están abajo en la descripción. Se especula que el juego tendrá una duración de más de 40 horas. Todos los gráficos y la música están hechos por él. Si os preguntáis el por qué eligió usar el estilo de Mother, simplemente le gusta y sabía que lo podía hacer bien. Su intención es crear un juego de humor, centrándose en los personajes, haciendo pensar al jugador y también meterle miedo. Mezclándolo adorable con lo siniestro. Y bueno, esto es todo. Siento que el vídeo no sea muy largo o no muestre muchos más datos sobre el juego. Pero por el momento es todo lo que hay. Sé que lo he dicho varias veces, pero estoy muy emocionada por el juego. Cuando lo vi me hizo acordar también de Lisa. Sájala que le tengo mucho cariño y quiero mucho. También espero con mucha ilusión el nuevo juego en el que está trabajando el autor. Bueno, el caso, que me desvío del tema. De veras, todo lo que pude ver y jugar me pareció genial. ¿Vosotros qué opináis? Espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima. Otro juego que también no estoy esperando, pero de esto ya hace años, es Omori, que tiene una pinta tremenda. También le voy a dedicar un vídeo más adelante o a la próxima... No, a la próxima semana no. Bueno, ya lo veré. Y también tengo que dedicarle otro al Mother 4 porque el otro que tenía se quedó un poco desactualizado. Y parece ser que le cambiaron el nombre y demás cosas. Y ya de paso, a la hora de ponerme el vídeo yo me informo y me entro mejor de las cosas. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si os gustó el juego, pues compartidlo con vuestros amigos, a las personas que les pueda interesar. Y hasta la próxima.